¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Avalense vs. New Revolution. Recordemos que el partido de ida quedó 4 por 0 y este será el partido de vuelta, ya que el Avalense en su partido de visita no le fue nada bien. Vamos a ver si en la vuelta le irá bien, ya que jugará su partido en casa. Recordemos que este partido para el Avalense será muy importante, ya que tendrá que hacer muchos goles por si quiere clasificarse a la siguiente ronda. En el partido más recién que ha tenido el New Revolution en la MLS lo ha perdido 4 goles por 1. Recordemos que este partido del Avalense que disputaron fue en los Estados Unidos, donde el equipo Avalense no pudo sacar una gran desventaja, ya que fueron 4 goles. Es un partido donde el New Revolution nominó. Vamos a ver si para la vuelta la Avalense puede hacer algo extraordinario. Vamos a ver qué pasa en este partido. Bueno, donde ver el partido del partido lo pueden ver por ESPN y Star Plus. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste, no olviden suscribirse, no olviden darle like, sería hasta la próxima.